Me gustaría pegarme un baño, si querés cargarme dos segundos O sea, más que nada Enjuagarme un poco, porque estoy todo chivado O sea, me bañé hoy, pero estoy todo chivado Amigo, todo chivado Pausar el timer No, no, no lo voy a trolear Porque después no va a confiar Y cuando tenga que cargarme, no va a confiar Probable la play Está con monio ahí, yo no quiero decir nada, pero está con monio ahí Donavich, ¿Tiene bich en las cuentas? Acá Donavich está rata de mierda Tiene cero bich, boludo, ojalá, me gustaría ¿Qué le puedo trolear que no sea tan troll? Te parlo del escritorio Escondé el joystick Tiene como un... Otras veces no vieron nada Le escondí el joystick Eh, lo bañé a la rí Eh, lo bañé a la rí Barra... ¿Cómo es esto? Y Nico, ahora soy yo, Nico, boludo Le compré el canal de Twitch Le compré todas las redes sociales Y le compré la casa Ahora voy a estar en el short Abajo del nombre de loco no hace uno Decí la N-word Yo no digo eso nunca Ni off stream, ni on stream, ni nada Yo nunca diría eso Por fin aprendí a jugar al ping pong No, ni más lo que haga palos Mi viejo se hizo el piola Mi viejo se hizo el piola Vino a jugar acá a casa Me dijo, yo te voy a jugar en el ping pong Sos horrible Amigo, le gané todos los partidos Tipo, 11-1, 11-2 Y porque estaba boludeando allá No, no Me los follé Y el tipo me decía Ah, pero aprendiste a jugar En el torneo no jugabas así Me empezó a decir, es un tarado No, lo destruía amigo En el torneo no jugabas así Lo hacés re casualte No me quemé pone No me quemé pone No me quemé pone ¿Dónde está el pela? Pela te gané guachín Y a Joel también les gané todo Porque soy un picante Amigo, ¿viste cómo me quedan tus auriculares? ¿Te quedan bien? ¿Cómo? Fleco, me quedan con... Tenés cabezas mía acá, boludo Ah, bueno, pero es porque yo sé cabezón, boludo De arriba y de abajo Bueno, si le voy a mostrar la de arriba Mostro la de abajo, ¿qué es? Che, posta, perdí un joystick Y es el nuevo Después es el de la play Ah, sos un tarado Amigo, ¿cómo perdés un joystick en tu casa? Amigo, ayúdame a encontrar el joystick ¿Qué es eso del joystick capo? Tiene que estar en algún lado Sos un tarado Ya lo vi, no te voy a decir de estar porque es muy obvio Jodeme Sos muy tonto ¿Ya lo viste? Yo lo estoy viendo en este momento O sea, ahora yo no ¿Lo viste? Te lo juro que lo vi No, ¿qué hace allá, amigo? Amigo, ¿qué hace ahí? No sé, lo sé No, no, gente, miren dónde lo dejé ¿Pero qué tengo el entorno? ¿Sos un tarado? Aperte, miré dos segundos y lo vi, boludo Dale, boludo, mirá ¿Cómo lo encontrás ahí, boludo? Mirá dónde está, amigo Lo dejé ahí Ahí abajo ¿Por qué concha lo dejaba ahí encima? Cualquiera Cualquiera Literalmente cualquiera ¿Juegaste a los dos bar? ¿O ya apareció en la partida? ¿Hací cuándo? ¿Hací cuándo? ¿Pero no sabías reiniciar la partida? La volvía, no la volvía a jugar ¿Y que dejaste donde estabas? Se me ha reiniciado no En el tira Y me lo volvía a pasar ¿Puedo estar? ¿Te vachó? Se me reinicio dos veces Se me reinicio dos veces Tres horas y media ¿Y después dos? Después dos Tipo literalmente me hablaron Y me dijeron Te queremos mandar Pasando a tu dirección Yo dije bueno Capaz que me deoxiaban o eran los de Red Bull Y me le mandaron posta Y capaz que te deoxiaban o te mandaban la de Red Bull para disimular Claro, para disimular Ahí me mandaron pero tipo No sé 50 fácil ¿Querés ratita de Red Bull? Te doy Sí, 50 Después te doy, después te doy ¿Las tomás posta te doy, eh? Yo no voy a tomar tantas Yo tomo la dexina de su bar No, creo que son las normales Ah, le saqué el modo a Larry ¿En serio? Y mi modo pone Y mi modo Ahora que sabemos que funciona abajo Y que se ve bien Y que se escucha bien Y todo Podemos hacer la juntada que hacemos nosotros normal en stream Tipo Podemos tomar falopa Podemos tomar falopa, todo como lo hacemos nosotros Si, si, si Y hacemos la juntada normal Tipo, jugamos el ping pong Tipo, eso si A la manía de la cosa de que no venga nadie Usamos el monópolis Las cartas Todo Si, si, nos quedamos boludeando Y con la cámara se ve todo La falopa La falopa, todo Yo te dije que si Pero yo quiero asegurar que te la falopa, flaco Que el tiempo va a estar safe De que va a estar Claro, claro Pero nada de eso Ahora que se que funciona Podemos hacer las juntadas normales que hacemos nosotros Que con los chicos nos venimos juntando así Como hoy Para jugar el ping pong Para boludear Para tomar falopa Y nada Podemos hacer la juntada normal Pero en stream No me sumaste horas, no Capo? No, no, te juro que no Que hijo de puta No te sumé Acá me voy a fijar, para No te juro que no te sumé Me asomaste horas, no? No me quedaba ni si Me asombra Escuchame Me asombra que desconfías tanto de mi No hay que te estés yendo a fijar Porque no te sumé horas Es verdad no me sumaste Que hijo de puta, boludo Hay que corroborar, flaco Todos me spameaban ¿Sumás horas? Yo dije no, amigo ¿Cómo nos vamos a sumar horas? Fuiste buena persona Perdón por desconfiar de vos Lo único que hicimos fue cantar tallate Ah, vos fuiste? Sos un tarado Sos un tarado Amigo, yo dije ¿Por qué? Yo te juro Que pensé O sea, jugaste con mi mente A tal punto que pensé Que yo lo había dejado allá O sea, te diste cuenta Que yo en ningún momento sospeché de vos Tipo Amigo, yo dije ¿Pero qué tiene un retraso mental? Tipo Yo me puse a pensar ¿En qué momento lo dejé ahí? Nada, le hiciste bien La verdad, le hiciste bien ¿Querés un... Un cosito Kinder? No Ah, pará, hacemos una de estas Piedra, pelo, tijera Una grajeada Bueno, dale Piedra, pelo, tijera Qué hijo Al mejor de tres No, no, no Esa es la mejor de tres Bueno, esta sí La siguiente Yo elijo, yo elijo No, no, esa al azar No, bueno, pero yo A ver si tiro una Ok, tira una Te la muestro Mirá de qué yo no veo Mirá de qué es Es esta No, 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 pero no sé de qué es, idiota ¿Qué te pensás? Que me recuerdo toda de memoria No está No tiene un olor, flaco Debe ser podrido Te estás riendo aquí Debe ser bobo podrido Algo rancio Vómito Cáncer No sé de qué es Es re rara Te lo digo No, fea O jabón o se lo ha doido O jabón o se lo ha doido Es, creo que es jabón No, es jabón No, es jabón creo Es rico A vos de jabón Es jabón, porque me está haciendo espuma Es jabón Es hija Es hija Te lo juro Te lo juro Te lo juro Te lo juro Por dios No, te juro que jabón hace espuma No sé como lo lograron No te creo Te lo juro Si hay otra de jabón Te probala Creo que esta de jabón No, pero no quiero comer alguna de jabón Pero vas a ver que es como No, no No, no Con la salida esta se espuma claro boludo Esta es de jabón No quiero comerla Pero no todas estas en espuma, solo de jabón Pero es rica No, no quiero No quiero Bien No, a tres No, no, me pica A tres Uh, verde Dale, comele y te digo que es ¿Saliste vos? Ah, creo que es buena Si es buena No, no es buena No vale escupir Yo me la trague Come, come Es buena, pelotudo Comenta, no es vela Creo que es tierra No, no es tierra O Banzana verde Banzana verde Ah, tengo una buena De nuevo Dejó uno, va Al mejor de tres ahora Tera O lo hacemos con algo más interesante con piedra, pero es que no se me ocurre con qué Claro Hacemos un random número de generito en uno de cien El que está más cerca de lo que dice Google Zafa, el que está más lejos come De cien número a tres De uno de cien No, pero al mismo tiempo digámoslo Ajá Porque si no, yo digo setenta y seis y todos los números para abajo te estoy cagando Ajá Al mismo tiempo Uno Dos Tres, cincuenta y uno Vos veintidós, yo cincuenta y uno Si Random Perdón La primera que cayó fue la de la blanca Fue la blanca, la primera que cayó el gato Es que creo que es el jabón Es la de jabón creo Come, sí, es el jabón Come, come el jabón No, tiene puntos amarillos Tiene puntos amarillos A ver, mostrame Fíjate, si lo ves a contra luz tiene puntos amarillos La de jabón era full blanca Es la de jabón flaco No es la de jabón Come, come, no te voy a decir No es la de jabón Es jabón, es jabón Es semen Es jabón, es jabón Hace espuma ¿Viste el jabón? Te dije que hace espuma, ¿viste? Hace espuma, le juro que hace espuma ¿Viste? Es jabón A la de tres, dale Uno Dos, tres, cincuenta y uno Uno Bueno Qué hijo de puta que sos Dale Dame una Qué chupaberga de mierda Pero está bueno que yo diga 100 Nooo Ya vi que es Man No, no, es buena Es buena, no la puedo creer ¿Qué es esto? No la puedo creer No la puedo creer que sea buena, boludo Toda agarrechada, boludo Tenés mucha suerte Toda amarilla y marrón Es amarilla y marrón ¿Qué va a ser buena? No la puedo creer Debe ser huevo podrido Es rica Es rica Malvavisco God, es rica Qué chupaberga, boludo Es mi tacatierra y jabón ¿Por qué se ve tan fea, Iván? Y puede ser para baitear Baitea Uno Dos, tres, ocho Cuarenta y nueve Tengo Ah, esto va casi peor Es verdad casi peor Es verdad casi peor Igual no toco ninguna mano O sea, espero que no sea esta Es la rama No, esta es marrón No, esta es marrón Es tierra Es tierra Es tierra ¿Tiene sabor a tierra, literalmente? Mucho sabor a tierra Mirá Se la da Bueno Es muy fea ¿Tan fea es? Quedan cuatro, te puse Es muy fea Te escupira, si quieres escupira No No, porque vos no vas a escupir ninguna Es literalmente como... Espera, 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 espera tijera ahora ¿A atrás o no? A una Espera, ve la tijera Sí Flaco, no puedo creerte Tanta mala suerte Te estoy comiendo toda agua, amigo Esa es mejor la de tierra, seguro No, esa es buena Blanca es buena Esa, eso es... Jabón Es jabón, es jabón, es jabón No es jabón Es jabón Te juro que es jabón Es jabón ¿Viste? Flaco, tengo gusto de jabón Lo vas a hacer tres años Te comiste todo de jabón ya Dale una más Espera, papel o tijera Espera, papel o tijera Yo Siempre hace papel, idiota Comix Creo que una es de moco Porque vi que una era verde Tírame, dale No, no, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿No la podés elegir? No, me tocó moco Viene ahí No Esta es moco No es moco Viene ahí Ojalá Manzana rica, manzana verde No lo puedo creer No ves tanto culo, boludo Te tengo que ir a comer a la tarjeta Fuera o acá en la Argentina No Mercado libre ¿Cómo está? Escuchame ¿Qué más podemos hacer? A ver ¿Qué podemos hacer para comer una grajeada? No sé ¿Qué podemos hacer, gente? A ver, tiene una idea usted Que va a tener grajeada El que le rompe el culo más al otro Se come grajeada Banco esa ¡Pelea eso ya! Pelea a muerte con cuchillos Un tatitivo le sigue buena, eh Caracruz Uh, Caracruz Caracruz, nada, Caracruz Para, flaco, todavía no elegí No, no, pero este va solo Yo quiero ganar Elegí y te dejo a vos Listo, voy con Cruz ¡A casa! Vale, comer vos No, pero todo Yo elegí Cruz, pendejo Idiota Y claro, comés vos, tarado No, que yo el tuyo, comés Pero, escuchame, flaco Flaco, no Vos haces la ruleta Elegís rojo Y cae rojo Bueno, elegiste Cruz Te comés la grajeada vos Pero acá gané No, idiota, dale En la ruleta también ganás En la pelota izquierda gané también Y no, me comí yo la grajeada Comíte vos porque perdiste Dale, pelota, no me quiera cagar No, que esperado garca Lo comparaba con la ruleta el timbero ¿Qué es eso? No, esto es una verga Va a ser una mierda Para, para ¿Eh? No, sabés que es buena A ver, mostrámela de nuevo Es buena Es buena, es buena Algodón de azúcar Amigo Que rico Es igual Te lo juro ¿Vos estás? Vale, elegimos Cara ¿Cara? A ver, sale que tuve nuevo zafo Viene ahí, viene ahí Viene ahí Y esa que te estoy dejando al gira vos Dame todos los paquetes Que me los como yo No pasa nada Y queda la última, flaco Ah, ¿vos estás? Ah, ahora ya la probé Esa tiene una pinda Es la de tierra, creo No, creo que no Sí, creo que era la de tierra A ver, comela y te digo A ver, mostrámela A ver, mostrámela Sí Sí, sí, es tierra Sí, sí, es tierra Comela, yo la comí Así, pero la voy a comer La voy a comer yo para probarla Vale, la voy a comer yo para probarla Yo vaya a comer un montón Este paquete me lo comí entero ¿Vos solo? Yo solo, en stream La voy a escupir Porque no me la tendría que haber comido La voy a escupir La voy a escupir Yo me la trae Pero yo no, yo no la perdí Flaco, yo tragué Vos no podés escupir Eso quedó mal Ah, no No me gusta te hará Es directamente comer tierra No seas ca... Qué asco Eso es un cagón de mierda